¡Hola chicos y chicas! Soy Roby y aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Nos encontramos en GTA V Campaña con nuestro consumidor habitual de peyotes Estamos aquí con Franklin y como digo estamos en la miniserie de los peyotes Los peyotes en GTA V que ya sabéis chicos, bueno para lo que no sepáis los peyotes Es un easter egg que han metido dentro de GTA V Campaña para las nuevas plataformas Tenemos aquí Franklin que tiene unas ganas terribles de comerse el peyote del día chicos El peyote número 8, ya sabéis que hay 27 Intentaré a lo largo del día publicar el segundo peyote del día Pero bueno yo creo que lo voy a hacer cuando llegue Mira mira como se pone Franklin Yo creo, vamos a ver si llegamos a los 150 poderosos likes antes del final del día Y cuando lleguemos a esta cifra pues publico el segundo peyote del día Que ya sabéis chicos, bueno si no lo sabéis pues lo sabéis ahora Que nos transformaremos en algo, en algún animal No tengo ni idea en que nos vamos a transformar esta vez Pero bueno, vamos a por el peyote de hoy chicos Que está en esta localización de aquí Que es en la zona del Vinewood, Vinewood Hills Estamos detrás de este edificio, de este lo que sea A ver que es, yo creo que es un edificio ¿no? Si es una especie de casa o de iglesia, una cosa un poco rara Y nos encontramos justo detrás ¿vale? Detrás que aquí hay una cosita, una especie como de deshago o algo así Estamos aquí en la parte esta de aquí Y vamos a ver chicos en que nos convertimos en el peyote Que está justo aquí chicos, lo tenemos justo aquí el peyote este Vamos a poner, a ver que pasa aquí hombre Vamos a ponernos aquí en primera persona Ya sabéis que, me que confundo Ahí estamos, ya estamos aquí junto al peyote del día Que será, será lo que tú tienes para mí Vamos a coernos el pecho de golpe yo te del día Bueno Frankie, venga, vamos a ver que nos trae eso Ya ven que nos convertimos No tengo ni idea porque los estoy sacando de un foro En el que solamente ponen las localizaciones No sé Oh, somos una vaca Somos la vaca lechera Vamos a ver si conseguimos que nos atropellen chicos Vamos a ir, aquí creo que hay una carretera Me parece que no hace, no hace nada La vaca prácticamente se ha quedado ahí Parada Ay, se aledoya Ahí va O sea, todos los, todos los bichos en los que nos convertimos Tienen una especie como de ataque Pero este, al darle al R2 O al RT, me parece que es en Xbox One Se queda parado directamente Bueno, vamos a ver si conseguimos darle algún cochecillo A ver, a ver si podemos aquí saltar Bueno, madre mía Oh, no, no, no ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa vaca? Se ha quedado patas arriba Uy, pa Uy, pa Mira, ya tenemos aquí la vaca La vaca la tenemos absolutamente coja Fijaos Eh ¿Qué pasa muchacho? Eh, ¿pero qué te pasa mi vaca? No puede andar, no puede correr Quería alguien evitar que me atropellara Vamos a por estos Vamos a por estos Bueno chicos Básicamente el vídeo no va más de sí Vamos, nos hemos transformado en una vaca Ya sabéis que por cada peyote Nos podemos transformar en varias cosas Así que voy a dejar a vuestro A vuestro descubrimiento Los demás animales con los que puedes convertir A ver si puedo pillar, aquí está Aquí estamos en San Fermín San Fermín, ahí estamos ¿Qué pasa? San Fermín es ¿Qué pasa muchacho? Eh, que me intenta pegar, tío ¿Pero qué es esto? Mira aquí ¿Tienes algún problema? Eh, eh ¿Pero cómo se te ocurre? Maltrato animal, tío Esto no puede ser, eh Anda Se meten conmigo Pero déjame en paz, tío Eh Ahí va, ahí va Pero vamos a presentar a una mala persona De darle patadas a una vaca Ahí va Bueno chicos Me voy a despedir aquí Porque me están destrozando la vida Fijaos Ah, que me matan Ahí va Hay que ser mala gente Pues nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo del peyote de hoy Ya sabéis si llegamos a los 150 likes Antes del final del día En el vídeo este En el vídeo de los peyotes En el vídeo número 8 Ya sabéis que abajo en la descripción Tendréis todos los peyotes Que hemos descubierto hasta la fecha Y nada chicos Si es así Dadle like Favorito Suscribirse Para no perderos ningún vídeo más Ya sabéis Muchísimas gracias por vuestro Poderoso like Y nos vemos en los siguientes vídeos chicos Adiós 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 ¡Gracias!